Y eso, dice Ven, ven, morena Ven, ven, ven Pero que ve morena linda Oye, mírate vos, cuídame una respuesta Ven, ven, morena Ven, ven, ven Pero que no, no, no Te busco para ni por allá Y tú no me contestas Ven, 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 ven Quiero decirte a la vida Posa linda que el cupido me preyó En el corazón Morena Oye, si supiera Tu mamá que en el corazón Yo tengo la flecha Morena, ven, ven Oye, te busco así mamá Y yo quiero que no pongas resistencia Ven, ven, ven Morena, morena Venga, morena, morena, morena linda Ven, vaca Pero que me gusten Ven, ven, ven Morena, ven, ven Fiesta Vamos a gozar Eh, vamos a gozar Vamos a la fiesta Ven, morena Ven, ven, ven Fiesta Ahí se presentó El arañador de la cera Y la blanca Que fue el rock Que fue el rock Que fue el rock Que fue el rock Con los sentimentaleros de la rebelde Que fue el rock Y ya, si supiera Seguir, el rock Y ya, si supiera Que fue el rock Que fue el rock Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.